¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien En este nuevo video les voy a enseñar como vamos a reiniciar el indicador del mantenimiento En un vehículo, un Honda Accord Este es el testigo al que me estoy refiriendo El método es muy simple, únicamente introducimos nuestra llave Y vamos a mantener presionado este botón Select, Reset, lo dejamos presionado Y abrimos el switch o la ignición Lo dejamos presionado durante 10 segundos aproximadamente Y soltamos Y ya únicamente lo que restaría sería cerrar la ignición o el switch Y vamos a corroborar si el testigo se ha eliminado exitosamente Como pueden ver ya no se encuentra en nuestro vehículo Prácticamente este es un procedimiento muy sencillo Espero les haya quedado claro y cualquier cosa, duda, comentario ya saben Déjenmelo aquí en la parte de abajo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!